En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Siéntense por favor Hermanos La vida se empobrece, se daña por las malas decisiones Y uno toma malas decisiones porque está desorientado, porque está confundido, porque está equivocado Hay cinco cosas que nos desorientan, nos confunden mucho Son como ruidos fuertes que no dejan que la luz de la razón y luego la luz de la fe Nos ayuden a ver la mejor decisión, el mejor camino De esas cinco cosas que nos desorientan hemos mencionado tres Primero, la más grave, la tendencia a buscar atajos Eso lo desorienta uno porque lo vuelve tramposo Porque lo vuelve corrupto, porque lo vuelve cómplice Esa es la primera, quizás la más grave Segunda, uno se desorienta porque no sabe cómo manejar los fracasos Y entonces lo que hace es llenarse de amargura Se llena de resentimiento hacia afuera y de tristeza y depresión hacia adentro Y entonces se le daña la brújula, se desorienta Se desorienta porque entonces ya empieza a obrar Desde la amargura, uno ya empieza a reaccionar Y cuando usted obra por reacción, usted ya no está actuando, ya no está obrando bien Nosotros tenemos que actuar Lo nuestro es la acción, no la reacción Cuando una persona está obrando por reacción Lo gobiernan desde fuera Entonces lo segundo que nos desorienta la vida Es el mal manejo de los fracasos Y resulta que fracasos todos tenemos, equivocaciones todos hemos cometido Entonces grave por ese lado Pero hemos visto que uno puede aprender a sacar frutos buenos de los fracasos Yo así repito los contenidos de las charlas principales Para que veamos el hilo Rápidamente recuerden, cierto, los frutos que uno puede sacar Incluso de un fracaso Uno puede sacar humildad Puede sacar sabiduría Uno puede sacar misericordia Aprender a ser compasivo y solidario con otros hombres que también se equivocan Y uno puede sacar fuerza Porque uno no quiere repetir esos errores O sea que los fracasos si se pueden manejar bien Pero uno a veces los maneja mal Y entonces ahí es donde se llena de amargura Y empieza a tomar malas decisiones Un caso dramático es el de la persona a la que le han sido infiel Y entonces dice yo voy a hacer lo mismo Ve, obrando por la misma amargura Yo me acuerdo una señora que una vez se confesaba Y decía mi esposo me fue infiel Entonces yo decidí le tengo que hacer lo mismo Pero ahora tengo dos problemas Primero El dolor de que mi esposo me fue infiel Y segundo Que me siento asquerosa Entonces cuando uno obra desde la amargura Uno obra mal El tercer problema que hace que uno se desoriente ¿Cuál es? El éxito mal manejado O dicho de otra manera La ebriedad del éxito Uno se emborracha Uno se cree lo máximo Uno cree que puede con todo Y ese es un error Porque entonces se llena de vanidad De arrogancia ¿Qué remedios hemos propuesto? También hemos propuesto cuatro principales remedios El primero de ellos es Sea bien educado Aprenda a dar las gracias Aprenda a ser agradecido con la gente Y sobre todo con Dios nuestro Padre Segundo Examine su conciencia a menudo Porque a medida que uno va purificando la conciencia Y uno va encontrando esos errores Tiene menos espacio a emborracharse de su ego Tercero Aprenda a A compartir Usted no es dueño Usted es administrador Entonces aprenda a compartir Y cuarto Acuérdese que usted un día se va a morir Usted no sabe si este es el último seminario Al que alcanzó a asistir Menos mal alcanzó el último Porque ya de ahí No se pudo más Entonces Esos son remedios Que nos ayudan a salir de la ebriedad del éxito Así que llevamos tres cosas Que lo desorientan a uno Que son La tendencia a buscar atajos El mal manejo de los fracasos Y la ebriedad del éxito Ahora vamos con el cuarto punto Son cinco Anunciamos desde la mañana Cinco son Y dice El cuarto punto El cuarto punto es La falta de perdón Ese caso si que es grave Y es algo que tienen muchas personas La falta de perdón Falta de perdón a otros Y falta de perdón a sí mismo Ese caso si es grave Uno toma muy malas decisiones Se parece a lo que dijimos de los fracasos Porque uno empieza a obrar En tónica de desquite Y el que se quiere desquitar Con la vida Algo así como Vengarse de lo que le sucedió En el fondo es un esclavo del pasado Esa falta de perdón Hace que usted Mire a las demás personas Continuamente Como potenciales enemigos Así es Imposible avanzar De la misma forma Que usted no puede manejar Un automóvil Hacia adelante Mirando solo el espejo retrovisor Usted tampoco puede manejar Su vida hacia adelante Mirando solo lo que en otro tiempo Le hicieron El perdón Es indispensable Porque todo resentimiento Es una cadena El resentimiento Es la más pesada De las cadenas Tal vez Que puede caer Sobre un corazón humano Porque el resentimiento Es Como una espantosa enfermedad Que vuelve y abre Sus llagas Todos los días Y así es una herida Que nunca sana El resentimiento Hace Que nosotros De una manera Continua Estemos reviviendo Lo que nos ha hecho daño Por eso La otra persona Te hirió una vez Pero tu resentimiento Te hiere Todos los días Todas las veces Entonces el resentimiento Es una enfermedad Que no deja orientar la vida Es básicamente Una cadena Una cadena De la inteligencia Y una cadena De la voluntad Sistematicemos un poco Así como nos gusta Nos gusta hacer listas Ustedes se han dado cuenta Porque cuando uno Hace una pequeña lista Uno aprende algo Y la idea es que Cuando usted vuelva a su casa Usted pueda decir Que fue lo que aprendió Para eso Se lo repetimos Y se lo repetimos Para que usted llegue a su casa Y diga Aprendí algo Pero claro No es aprender solamente Con la cabeza Sino queremos vivirlo Entonces hagamos Una pequeña lista De los daños Que trae El resentimiento La falta de perdón Y nos vamos a dar cuenta Porque causa Una profunda desorientación Esos daños Los podemos sintetizar También en cuatro Hoy estamos Cuaternarios Vamos a sintetizar En cuatro puntos Los daños Que causa El resentimiento El primero Ya lo dije Te ata al pasado Y resulta que Nosotros estamos Hechos para el futuro El pasado es algo En donde tú No puedes trabajar ¿Quién de nosotros Puede decir Voy a cambiar El 3 de febrero Del año 2012 Yo no puedo cambiar El pasado Pero si puedo Cambiar el futuro Entonces lo que Me encadena al pasado Me hace un daño Espantoso Porque mientras Gasto mi futuro Pensando En el pasado Me pierdo Mi futuro El futuro Que gasto Pensando en el pasado Es un futuro Perdido Si usted va a tener Un resentimiento Mañana Ya perdió El día de mañana No llegó Y ya lo perdió Es un pésimo negocio El resentimiento Le encadena A usted Al pasado Hace un daño Muy grande Usted está Perdiendo su vida Usted está Perdiendo su futuro Segundo Segundo daño Que causa El resentimiento El resentimiento Distorsiona La mirada Porque Nos lleva A considerar Los problemas Afuera Y no Adentro De nosotros Dicho De una manera Más corta La persona Que tiene un dolor Que tiene un resentimiento No mira Su propia responsabilidad No mira Su parte De culpa Tristemente Ustedes y yo Hemos conocido Personas Que han pasado Por una separación Matrimonial Y usted habla Con ese hombre O con esa mujer Y automáticamente Su lenguaje Es El otro El otro Lo que me hicieron Lo que me dijeron Entonces Una mentalidad Marcada Por el resentimiento Es una mentalidad Incapaz De verse A sí mismo O a sí misma Esa persona Que no se ve A sí misma No ve entonces La fuente De sus errores Y el que no ve La fuente De sus errores Está en poder De sus errores Y está a punto De repetir Sus errores Por eso Usted se da cuenta Que tantas personas Pueden apropiarse Aquella canción Que dice Tropecé otra vez Y con la misma piedra ¿Por qué uno Tropieza Con la misma piedra? Porque uno No conoció el error ¿Y por qué No conoció el error? Porque estaba muy ocupado Examinando el error De los demás Entonces El resentimiento Me concentra En el error De los demás Pero resulta Que yo no puedo Vivir La vida De la otra persona Yo no puedo Vivir Esa otra vida Yo solo puedo Vivir la vida Que yo tengo Y si me concentro En los errores De los demás Pierdo la capacidad De ver los errores Que yo cometí Y son los errores Que yo cometí Los que tienen Poder en mi vida Por eso Cuando uno No reconoce Sus errores Sigue en poder De sus errores Vamos a tratar De decir esa frase Un poco mejor Para que usted Tome apuntes Y así le saque Provecho Al café doble Que se tomó Antes de esta reunión El que no conoce Sus errores Sigue en poder De sus errores O sigue en poder De ellos Por eso Gente muy sabia Como nuestro querido San Agustino Nuestra querida Catalina de Siena Hablan de eso De la necesidad Del conocimiento De sí mismo Si uno no conoce Los errores Sigue en poder De los errores Y hay personas Que han tenido Varias parejas Y siguen Repitiendo lo mismo La Biblia Nos habla De una mujer Que tuvo cinco O seis maridos Antes de encontrarse Con Cristo Esa es la mujer Samaritana Que está En el Evangelio Según San Juan En el capítulo cuatro Ya que menciono Evangelio de San Juan Ah Sabía No hay plazo Que no se cumpla Ni deuda Que no se pague ¿Dónde está La cita de San Juan? ¿Quién la encontró? Juan qué? Eso Juan capítulo cinco Aquí dicen que siete Allá dicen que cinco Juan siete dieciocho Él sigue insistiendo Que cinco ¿Qué religión es el Señor? Por favor ¿Cómo dice Juan siete dieciocho? ¿Cómo dice? Ustedes creían Que a mí se me había olvidado No señor ¿Cómo dice? A ver Apresúrese por favor El tiempo está corriendo Juan siete dieciocho Juan siete Juan siete Mi enseñanza Mi enseñanza no procede de mí Sino de aquel Que me envió No, porque El que habla con su cuenta Busca su propia gloria Por el contrario Si alguien intenta Que la gloria sea Para aquel que lo envió Es para hombre Si es palabra de Dios Si es palabra de Dios Te alabamos Señor Pero ese no es el texto Un momentico Dejemos que allá el Señor Nos diga ¿Cuál es? Juan qué? Juan Ese si me suena más Juan cinco cuarenta y cuatro ¿Cómo puedes creer? Si Dios no gusta el honor Es lo dulce de los otros Si no gusta el honor Que viene de Dios Amén Ese era Denle un aplauso Hay que reivindicar a ese señor Ya la gente diciendo Que era de otra religión Y no sé qué cosas Juan Juan cinco Juan cinco cuarenta y cuatro Bueno Pero nosotros estábamos Era en otro texto De Juan aquí Usted haga como en los computadores Ya cerramos esa ventana Y volvemos a esta ventana Y en esta ventana Estamos hablando ¿De qué problema es? ¿De qué? No sabe ¿De qué estamos hablando? Alguien que le explique Por favor No se le entiende Lo que dice Vuelve y cae en ellos Sí, pero ¿Por qué llegamos a Juan? ¿Por qué? Por la samaritana Alguien lo dijo Gracias Bueno Entonces La samaritana Era una mujer Que ya llevaba Un marido Dos maridos Tres maridos Cuatro Ya a partir del cuarto marido Ya la cosa Empieza a complicarse Entonces Eso quiere decir Que uno sí vuelve a caer En los mismos errores Quiere decir Que si uno no reconoce La raíz de sus errores Uno vuelve a caer En sus mismos errores Por eso uno necesita Sanar esas raíces Pero ¿Qué pasa? Que la persona que está resentida Ese era el tema En el que estábamos La persona que está resentida No mira Hacia adentro Sino solo hacia afuera Por eso Jesús dice Ustedes miran La pajita Que está en el ojo De la otra persona Y no miran La tremenda viga Que tienen En el propio ojo Entonces ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que estamos haciendo La lista De los daños Del resentimiento ¿Ya nos ubicamos todos? ¿Sí? Entonces El primer daño Es que lo pone uno A vivir en el pasado Y usted no puede cambiar El pasado Usted solo puede cambiar El futuro Si usted vive En el pasado Va a perder Lo único que tiene Que es su futuro El segundo daño Era en el que estábamos ¿No? Que la persona Se concentra En lo de afuera Y no mira Sus propios errores Y si no mira Sus propios errores Entonces No los puede corregir Tercer daño La persona Que vive En el resentimiento Contagia Ese resentimiento A los que tiene cerca Entonces Usted se da cuenta Que la persona Que tiene Un dolor Un desengaño Habla de su desengaño Al amigo Al otro amigo A la otra amiga Cuenta Entonces Va difundiendo Ese mismo daño Un ejemplo Típico Es el de Las separaciones Matrimoniales Otra vez Se separan Y entonces Con muchísima frecuencia No siempre Pero con muchísima frecuencia Sucede Que ese papá Empieza a envenenar A los hijos En contra de la mamá Y la mamá Empieza a envenenar A los hijos En contra del papá Y al final Esos hijos No respetan Sino que utilizan Al papá No respetan Sino que utilizan A la mamá Entonces date cuenta La persona Que está viviendo En el resentimiento Está creando Un entorno De veneno Alrededor suyo Y usted sabe Que cuando usted Crea un entorno Envenenado Alrededor suyo Porque usted Está contagiando Su amargura A las otras personas Porque usted Está inyectándole Sus mismos sentimientos De aversión Sentimientos negativos Esas mismas personas Luego se vuelven Contra usted Entonces ¿Cuál es el tercer Gran daño Que causa El resentimiento Que hace que usted Riegue veneno Y ese veneno Le hace mucho daño A otras personas A usted Como mujer separada No le sirve Tener hijos Amargados Hijos resentidos Eso no le sirve A usted Esa no es una ventaja Para usted Debo subrayar Que hay personas Valientes Que a pesar De tener un fracaso De pareja Hacen todo lo posible Por evitar Lo que hemos dicho Es decir Por evitar Envenenar a los hijos En contra de la otra persona Eso es difícil Pero yo he conocido Casos Y los he tenido cerca Se requiere Mucha madurez Y se requiere Poner en primer lugar El bien De los propios hijos Entonces Ahí vemos Otro daño grave Que está en el resentimiento Pero el daño Más terrible Es que te saca Del pensamiento De Dios Te saca De la lógica De Dios Vuelve El mensaje De Dios Incomprensible Para tus oídos Es como si Te pusiera Unos tapones En los oídos Que te impiden Reconocer El lenguaje De Dios Porque todo El lenguaje De Dios Empieza En su amor En su misericordia Y en su perdón De manera que La persona Que se cierra Al perdón La persona Que se cierra A la misericordia Es una persona Que se cierra Al amor de Dios Por eso Por eso Jesús Nos dice En el capítulo Sexto De San Mateo Dice Jesús Si ustedes No perdonan Tampoco El Padre Los va a perdonar Eso no es Una amenaza Es que si ustedes No perdonan Se taponan Si ustedes No perdonan Están Encerrándose Están Amurallando Su corazón Ustedes Si no perdonan Están Impermeabilizando Su corazón En contra Del río De la gracia No es que Dios Te castigue Si tú no perdonas Es que si tú no perdonas Es como si te echaras Asfalto Parafina Y no sé cuántas cosas más Y te resbala El mensaje de Dios No entra en ti Y esto es lo más grave Esto es lo más triste Porque la única esperanza De vida que tú tienes Es su amor Y si tú te impermeabilizas Contra el amor ¿Qué será de ti? Por eso El lenguaje del demonio Está cargado de odio Y por eso Con tanta frecuencia Allí donde el enemigo Quiere hacer lo peor De su obra Lo que hace es precisamente Llenarnos de ese odio Dividir a la sociedad Es una estrategia Muy frecuente En el caso Del comunismo Con todos los disfraces Que se pone Fíjese como Lo primero que hizo Hugo Chávez Subiendo al poder Fue dividir a Venezuela Fue lo primero que hizo Subrayar En cada discurso Fueron Decenas Y decenas Y decenas Centenares de horas Inyectándole odio A la sociedad Venezolana Para decirle a la gente A ustedes Los pobres Siempre los han maltratado Los malditos ricos Los que son Pro yanquis Los que son Todo ese lenguaje Que él tenía Que Dios Haya podido tener Compasión de ese hombre Pero el daño Que hizo Fue absolutamente brutal Brutal Porque fue eficaz Logró inyectar Todo ese odio Y él ¿Por qué necesitaba Inyectar ese odio? Por la misma razón Por la que ha llegado El comunismo A todas partes Para luego decirle A esas multitudes Pero yo estoy Con ustedes Y de esa manera Hizo un pacto Que es un pacto De tinieblas Hizo un pacto De tinieblas Entre las clases Más Pobres De Venezuela Y su proyecto Político Y esos son Los que han mantenido Lo que hoy vemos Exactamente En Venezuela Es lo que está sucediendo Ahí Entonces uno Tiene que darse cuenta Que el lenguaje De la división Que el lenguaje Del odio Es terriblemente Destructivo Y es completamente Contrario al Evangelio Absolutamente Contrario Entonces mantenerse En el resentimiento Es lo mismo Que untarse Cera Parafina Yo no sé Qué más decirte Para impermeabilizarse ¿Cómo te vas A impermeabilizar Cuando es Dios Mismo Quien quiere llenarte Del río De su amor De su gracia De su vida En resumen Hemos hablado De cuatro grandes daños Que trae el resentimiento Y estos cuatro grandes daños Estos terribles daños Son los que muestran Por qué uno queda Con la brújula perdida A ver si podemos repasar Los cuatro grandes daños Lo primero Lo que hemos dicho Te pone a vivir en el pasado Y así te hace perder el futuro Eso es lo primero Primer daño Segundo daño Por estar mirando El defecto de afuera Te pierdes de conocer Las raíces profundas De tus propios errores Y el que no conoce Sus errores Sigue en poder de ellos Y por eso hay personas Que repiten Y repiten Y siguen tropezando Con la misma piedra Como aquella mujer Del capítulo cuarto Del evangelio Según San Juan El tercer error Que cometen Es que te conviertes En una regadera De veneno Y eso no se puede hacer Impunemente El que riega veneno Que va a cosechar El que siembra veneno Recoge veneno Entonces La persona resentida Siempre está en esa tónica De difundir Lo suyo Y eso tarde o temprano Se le vuelve en contra También Y lo cuarto Que es lo más grave Es porque te impermeabiliza Ante el amor de Dios Ante el río de su gracia Ante la abundancia De su ternura Entonces uno no puede Tener la brújula Bien puesta en la vida Uno no puede Tomar las mejores decisiones En la vida Mientras uno Este sujeto Al resentimiento Y por eso Uno tiene que preguntarse Varias veces Esta decisión Yo la estoy tomando ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve A esto? Uno tiene que preguntarse Si uno está tomando Una decisión Para demostrarle Algo a alguien Uno tiene que preguntarse Si está tomando Una decisión Para poder salirse Con la suya O para contradecir A alguien O simplemente Para hacerle Gastar plata A alguien Yo me he encontrado Con esos casos Para hacerle Gastar plata Hay algunos Que dicen No yo si estoy aquí Y voy a acabar Esta carrera Pero mejor Que mi papá Gaste la plata Que tiene Que la gaste conmigo Pero le gusta su carrera No pero la voy a terminar Por darse el gusto Por hacerle gastar El dinero A la otra persona Entonces uno tiene que Evidentemente Esa persona Está tomando Una pésima decisión Acuérdese Como empezó Este seminario Y usted ¿Por qué tiene Esa cara Esa tristeza? Padre Las malas decisiones Entonces Mientras usted Este bajo El imperio Del resentimiento De la rabia Del odio Hermano Usted está tomando Malas decisiones Usted está tomando Malas decisiones Básicamente ¿Por qué? Porque usted Está reaccionando Por eso Póngale cuidado Lo que estamos diciendo Uno no debe Tomar decisiones Reaccionando Porque el que está Reaccionando En el fondo Está obedeciendo Y eso es muy peligroso Porque entonces Usted no está Gobernando su vida Sino se la están Gobernando Usted que antes Tomaba más apuntes Copia esa frase Por favor El que está Reaccionando Está obedeciendo Y no es en verdad Dueño de su vida ¿Y a qué llamamos Estar reaccionando? Por ejemplo Yo conocí el caso De una muchacha Esta muchachita Estaba terminando La carrera de odontología En aquel tiempo Y le digo ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas hacer? Ya te falta Como un semestre Una cosa así ¿Qué piensas hacer? No, yo no voy a ejercer esto Entonces ¿Por qué estudiaste? Pues yo al principio Creí que sí me gustaba Y mi papá Y mucho conflicto De la gente Con los papás Atención Mucho conflicto Y mi papá me dijo Como tienen una Muy mala relación Entre el padre Y la hija Mi papá me dijo Usted es una Usted es una inútil Usted no va a salir Con nada Para que me hace perder plata Usted no es capaz De acabar esa carrera Y yo no es una inútil Y yo sí la voy a acabar No es una inútil Y no es una inútil No es una inútil No es una inútil Y no es una inútil Es una inútil Es una inútil Y no es una inútil Y no es una inútil Y no es una inútil De sus carencias económicas De sus humillaciones De sus heridas Porque si usted está obrando Desde el resentimiento Tenemos un problema muy grave Uno necesita mucha sanación Yo por eso apoyo Siempre que puedo Apoyo todas estas reuniones Congresos Seminarios De la renovación carismática Porque yo veo Que el lenguaje De la renovación Es muy bueno Cuando habla de sanación Cuando habla de liberación Es que de verdad Necesitamos Necesitamos que la gente Se sane De todas estas cosas Una persona Por ejemplo Salgamos del caso De la iglesia Una persona Que tiene carencias económicas Eso también Me lo he encontrado Ha tenido grandes Carencias económicas Prácticamente De pasar hambre Y esa persona Se casa Y entonces A lo que más le tiene miedo Es a la pobreza Y entonces Empieza a tensar La relación Una relación tensa Con ese esposo Porque ante todo Usted me tiene que Usted tiene que Pero en el fondo Lo que quiere es que Garantizar un nivel social Entonces viene Una sobre exigencia De tipo económico Prácticamente A poner a depender El matrimonio De que la economía Este bien Y hay matrimonios Que se han dañado Simplemente por pobreza Se daño el matrimonio Simplemente por eso Entonces Tenga mucho cuidado Porque si usted Está resentido Con la vida Usted toma Malas decisiones Hay gente Que se ha casado Con el esposo Con la esposa Equivocada Porque no se casó Amando Sino calculando Escriba Eso que le sirve Claro Hay gente Que tomó Malas decisiones Al casarse Porque no se casó Amando Sino calculando Este es el tipo Que si asegura Me gusta La ambición Que tiene Este si es el Que me va a llevar Con este Si llego a Europa Y entonces La persona Está obrando Desde la herida Está obrando Desde el resentimiento Está obrando Desde la carencia Y la persona Que está obrando Desde la carencia Está reaccionando Es muy peligroso Obrar por reacción Muy peligroso La manera correcta De obrar ¿Cuál es? Esta es mi realidad Esto es lo que yo soy Y esto es lo que yo quisiera hacer Según lo que el Señor Me muestra Entonces Es una acción Me pongo en marcha Hacia esa meta Que creo que es la mejor Pero si yo estoy reaccionando Porque a mí No me vuelve a pasar Lo de la pobreza Esa no me la vuelven a hacer Si uno está reaccionando Como también pasa En los matrimonios Tanta gente Porque hay algunos papás Que son muy autoritarios Entonces hay gente Que se casa Pero se casa Con una consigna Hombre autoritario Que aparezca En mi vida Mire Yo lo pongo En su sitio Esa no me la hace Porque no me la hace Porque no me la va a hacer Entonces la persona Se está casando Pero por dentro Tiene Ese resentimiento Porque el autoritarismo Si no va a funcionar Conmigo Acepta Le preguntan En la ceremonia Aceptas A Clodoveo Como esposo Para amarlo Y respetarlo En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Y responde la señora Si no es autoritario Lo acepto O sea que es un matrimonio Condicionado Es un matrimonio Que viene ya con eso Entonces el todo tierno Mi amor Yo he pensado Que vayamos De luna de miel Por ejemplo A Cartagena He pensado Que vayamos De luna de miel A mi usted No me va a imponer Cartagena Olvídese Olvídese Desde ya Están saliendo De la iglesia Ya se me olvida Que usted me va a imponer A mi usted No me impone nada Cuidado con imponerme Alguna cosa Pero 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 Que te pasa No me grite Le estoy diciendo Que no me grite La persona está obrando Desde su resentimiento En el fondo A quien le está gritando Ella no le está gritando Al esposo Que desde ese día Empezó a perder peso En contra de todo Hombre casado Empezó Desde ese día Empezó a perder peso Ella no le está gritando A él A quien le está gritando A quien Al papá Le está gritando Al papá Lo mismo pasa En algunas comunidades Religiosas Femeninas Entra la novisita Pero ha tenido problemas De autoridad Con la mamá O lo contrario De apego Con la mamá Y muy fácilmente Traslada Toda la historia De tragedia De su relación Con la mamá Se la pasa Y como se dice Popularmente En algunos lugares De Colombia Se la chuta A la superior Entonces la superior Empieza a ser Medio superior Y medio mamá Esa es la importancia De la sanación Por eso yo les digo Mire donde haya Buenos seminarios De sanación Vayan Vayan Aquí vamos a hacer También al final De esta charla Vamos a hacer Una oración de sanación Y en la Eucaristía También Es que uno Necesita eso Porque si no Uno empieza a ver Las caras De unas personas En las otras Por ejemplo Este señor Ya se me pareció A mi papá Igualito Así era Cuando uno Empieza a ver El papá En todas partes Como mi papá Y este es Como mi papá Cuando era chiquito Mi papá Y este es Como va a ser Mi papá Entonces ¿Qué pasa? Que si usted anda Poniéndole máscaras A la gente Este es mi papá Cuando grande Esta es mi mamá Cuando chiquita Este fue una novia Que tuve Este fue el hijo Que se portó mal Uno no ve a la gente No la ve Si no uno ve Es que Los prejuicios de uno Porque uno Se los está poniendo A todo el mundo Entonces Los resentimientos Son terribles Terribles Y ahí uno Toma malas decisiones Muy malas decisiones Porque adivinen Que para ese matrimonio ¿Ah? Usted no se me impone A mi cuidado Cuidadito Cuidadito Acuérdese Que yo ya sé A qué hora Se duerme usted Luego viene el hombre A pedir oración Porque tiene insomnio ¿Cuándo le empezó El insomnio? ¿Cuándo le empezó El insomnio? No, con unas amenazas Y le empezó Le empezó El insomnio Al tipo Bueno ¿Qué se puede hacer? Con respecto A esas heridas De verdad Uno necesita sanación Seamos humildes En algunas ocasiones Uno necesita ayuda Profesional La escritura dice Al médico También lo hizo Dios O sea que hay ocasiones Donde uno también Necesita No le quitemos Trabajo al médico Hay que discernir bien eso Pero en algunas ocasiones Se necesita una ayuda Psicológica No tiene nada de particular Claro A mi por ejemplo Me sanaron Hace unos años De la anorexia Oye Que cosa tan eficaz Eso si fue Eso si fue eficaz Eso si fue sanación Entonces mire Uno tiene que De verdad Tiene que pedir sanación De esas cosas No añado más Fórmulas Recuerde la fórmula De oración Que ya comentamos Señor Señor Haz tu voluntad Haz tu voluntad en No ejercite su imaginación La imaginación La imaginación No es una aliada Para el perdón Esa frase También le puede servir La imaginación No es una aliada Para el perdón Porque acuérdese Que uno tiene La mirada distorsionada Cuando uno tiene dolor Uno tiene la mirada distorsionada Y la mirada Es también la mirada De la mente Y cuando uno tiene Distorsionada la mirada De la mente Lo que uno imagina Lo imagina distorsionadamente Entonces usted empieza A imaginar cosas No imaginar Por ejemplo Que va Dice por allá Una señora Ahí va mi ex Y no sé Yo me imaginé Que de pronto Caía un meteorito Y le daba Pero preciso En la cabeza Preciso La imaginación No ayuda Ore Busque sanación Si necesita ayuda profesional No es una vergüenza Es una necesidad Que usted puede tener Como tantas otras Busque un camino Y usted va encontrando Un camino de perdón Un camino de reconciliación Un camino de entender Que muchas veces Estos son temas de cadenas Yo por eso quiero también Ese tema de las cadenas ¿En qué sentido? En que usted analiza Ese papá Que fue Déspota Mujeriego ¿Qué papá tuvo? Entonces eso se va remontando Y muchas veces Son cadenas Que se van repitiendo No hay que ponerle Demasiado misterio Al tema de las cadenas Muchas veces Es simplemente El mal ejemplo Que se traduce En mal ejemplo Que se traduce En mal ejemplo Y va pasando De generación En generación Yo no le pongo Mucho misterio Ni mucho Sobrenatural Al tema De estas cadenas Yo simplemente digo Que la gente Que ha tenido Carencias Muchas veces Pues repite La propia historia Una persona Que también tiene Sus propios vacíos Y un error Que se comete Con frecuencia En los temas De pareja Es querer Volverse El terapista De la pareja Usted se dio cuenta Señora Que ese era Un hombre Mujeriego Alcohólico Medio loco Irresponsable Fumador Pobre Ladrón Corrupto Si pero Yo pensé Que yo lo podía cambiar Entonces yo veo Que hay varias personas Sobre todo Pasan las mujeres Que tienen como Apellido Omnipotente No Si Ellas se creen Ellas se creen Las omnipotentes Como se llama usted Mucho gusto Claudia Omnipotente Se creen Omnipotentes Mire usted No puede ser Terapista De su pareja Y entonces Otras No solamente Le quieren hacer El tratamiento Médico El tratamiento Psiquiátrico El tratamiento Psicológico Sino que también Yo le ayudo Con la anulación Matrimonial Entonces se vuelven Abogadas Psicólogas Médicas Nutricionistas Terapistas 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 Fisioterapistas Y creen Y creen que pueden Hacer todo Y no Dese cuenta Esas son las malas Decisiones Que uno toma Estas son las malas Decisiones Y uno cree Que uno puede Resolver todo Uno no puede Resolver todo Entonces dejemos Este capítulo Este capítulo Cuarto ¿Cuál era? La cuarta Causa Desorientación Es el resentimiento Y todas sus ramificaciones ¿Cuáles son los daños Que trae el resentimiento? Repasémoslos El primer daño Que trae Es que te pone A vivir en el pasado El segundo daño Que trae es Mira solo Lo de los demás Y no conoces Tus errores Y como no los conoces No los atacas Y como no los atacas Crecen y se repiten Tercer Falla Riegas veneno Te conviertes En una regadera De veneno Y lo que siembra Que va a cosechar Y el cuarto Que te vuelves Impermeable Al amor de Dios ¿Qué necesitamos? Necesitamos humildad Oración Sanación Algunas veces Necesitamos Una ayuda buena Una ayuda profesional Necesitamos Y necesitamos Mucho realismo Usted no puede Solucionar la vida entera Mire bien Con quien se está metiendo Mire bien Que clase de negocio Va a ser Que clase de unión Va a tener Entramos a la última Causa De las malas Decisiones Última causa De desorientación Y así vamos llegando También al final De este seminario Porque hay que acabar El seminario Antes de que el seminario Acabe con nosotros Entonces Entonces dice La quinta y última Causa ¿Cuál es? Usted se va a sorprender De lo sencilla Que es La mediocridad Uno toma Malas decisiones Porque uno Es un mediocre ¿Y en qué se refleja La mediocridad? Se refleja En que uno No saca tiempo Para prepararse Mejor Como hombre Como mujer Como ciudadano Como novio Como novia Como religioso Como sacerdote Cada uno Según su estado De vida Somos mediocres Hermanos Y la mediocridad Hace que uno Se vuelva perezoso Y el perezoso No aprecia No conoce No valora Lo que tiene Tengan la gentileza De levantar la mano Los que han recibido El hermoso Sacramento Del matrimonio Levanten la mano Por favor Muchas manos Déjela Déjela un momentico Arriba esa mano Mire que hermosura Que lindo Gracias Pueden bajarlo Mire Dese cuenta Un detalle Sacramento Del matrimonio Es un tesoro Es una fuerza Es una bendición Que no es solo Para el día De la boda Es para todos Los días Hace poco Estuve celebrando Una boda En otro país Y les decía A los contrayentes Realmente Son bonitas Las parejas Son bonitas Son bonitas Uno los mira Los mira Con esa alegría Los mira Así tan Tan bonitos Todos ingenuos Bueno ingenuos No Les decía A esas parejas Les decía Recuerden Que el sacramento Del matrimonio No lo administra No lo administra El sacerdote El sacerdote No es el ministro El sacramento El sacerdote Que hace en el sacramento Es un testigo Cualificado De la iglesia Pero el sacramento No lo administra El sacerdote O sea O sea que está mal dicho Eso de que a nosotros Nos casó El padre Tal No El sacerdote Es un testigo Cualificado Tan es así Que en ciertas circunstancias La iglesia Puede nombrar Otros testigos Donde materialmente No se puede encontrar El sacerdote Que sería como lo más común Entonces puede Haber otros testigos De hecho Un diácono Puede ser Testigo Cualificado Pero le digo más Un laico En circunstancias Extremas Un laico Puede ser Siempre que tenga La delegación De la iglesia Puede ser testigo Cualificado Para la validez Del matrimonio Y yo veo Que me abren Los ojitos Que quiere decir Que nos falta Conocer estas cosas Y sabe Por qué nos falta Conocer Porque a veces No le dedicamos Tiempo a eso A saborear Nuestra fe Mire el matrimonio El matrimonio Se lo administra El ministro Del matrimonio Son los ministros Porque el ministro Del matrimonio Es el Que le da El sacramento Del matrimonio A ella Y ella Le da El sacramento Del matrimonio A él Eso es muy bonito Porque eso Significa Que si una pareja Se casa Recibiendo El bendito Sacramento Del matrimonio Ese matrimonio Se lo siguen Administrando Ellos Cada día Que están Casados Entonces Cada acción De amor Y respeto De escucha Y compañía Dentro del matrimonio Es Administración Como prolongación De la administración Del matrimonio Eso es muy bello Pero muchas personas No lo saben Porque menciono Este ejemplo Para decir Que no conocemos Los tesoros De lo que tenemos Cuantas personas Casadas Y no conocen Eso Y claro Nadie valora Lo que no conoce Si somos Me perdonan Que esto suena Un poco a regaño Pero si no somos Verdaderos conocedores Tampoco vamos A valorar Lo que tenemos Hay gente Que se sale De la iglesia Y nunca conoció Su iglesia católica Por eso Mi querido amigo El padre Pedro Núñez Tiene un programa En EWTN Que se llama Conozca Primero Su fe católica Porque solo Si usted conoce Su fe Valora su fe Entonces La mediocridad Nos lleva a tomar Muchas malas decisiones Porque somos Perezosos Porque somos Descuidados Porque somos Distraídos Porque somos Irresponsables Y por esa Falta de conocimiento Perece mi pueblo Dice el señor A través del profeta Amos Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Entonces la mediocridad Nos hace muchísimo daño Muchísimo daño Porque no conocemos La dignidad Que tenemos Como cristianos Porque muchas veces El orgullo Prevalece Sobre la sensatez Hay mucha gente Que cree Que lo único Que se necesita Para ser papá Es engendrar hijos Y para eso Si tienen harta práctica No Ser papá Ser un verdadero papá En las condiciones Actuales Requiere mucho Pero mucha dedicación Requiere oración Requiere discernimiento Requiere amor No es fácil Ser papá Yo admiro A los que tienen La vocación De papás O de mamás Los admiro Me parece una cosa Realmente notable Que quieran vivirlo Pero si será Que conocen Lo que eso implica Se están preparando Están orando Entonces la mediocridad Nos lleva a tomar Muchas malas decisiones Porque afrontamos Los grandes problemas De la vida Sin apelar A la experiencia Al consejo A la razón A la fe A la luz de la fe Porque es que además La mediocridad No es solamente Mediocridad En nuestra inteligencia Es mediocridad En nuestra espiritualidad Cuantas personas He conocido yo Que se quejan Y mi Dios ¿Por qué me habrá Mandado esto padre? Dios ¿Por qué me mandó esto? ¿Me mandó qué? No contento Con mandarme Ese esposo Lo mandó Con suegra Y todo ¿Por qué Dios Me mandó? Y le dice uno Le voy a hacer Una pregunta señora ¿Usted hizo oración? Cuando estaba Empezando esa relación ¿Usted oró? No yo en esa época Realmente no oraba Únicamente fui al funeral De una tía Que por cierto Murió solterona ¿Usted hizo oración? No yo no hice oración Y cuando se fueron A casar Por la iglesia ¿Usted se confesó? Si el padre Me alcanzó a confesar Ahí en la sacristía Ese fue La confesión Para el matrimonio ¿Ve? Entonces tomamos Decisiones Muy profundas Sin pedir La luz De Dios Sin reflexionar A fondo Sin pedir Un buen consejo Sin apelar A una buena Experiencia ¿Qué significa eso? Que para tomar Mejores decisiones Tenemos que salir De nuestra mediocridad Tenemos realmente Que buscar La sabiduría Les recomiendo Como lectura Hermosísima El libro De la sabiduría Capítulo 9 Es una oración Una oración Bella Pidiendo sabiduría Dame sabiduría Dios de los padres Y Señor De la misericordia Que con tu palabra Hiciste todas las cosas Y en tu misericordia Formaste al hombre Para que rieces Sobre tus criaturas Dame la sabiduría Asistente De tu trono Es una hermosura De texto Lealo usted La carta La carta de Santiago Dice Si alguno está Corto de sabiduría Pídala a Dios Que la da Sin recriminar Uno tiene que pedir Sabiduría a Dios Y uno tiene que Reflexionar El profeta Jeremías Nos dice Pregunten Pregúntense Son estos Los caminos Pregunten a los caminos Estos son los caminos Del Señor La gente no hace Preguntas La gente se va Metiendo en negocios El que no se hace Preguntas El que no reflexiona El que no ora En que va a caer En el punto Número uno Que se llaman Los Atajos Ahí si como dicen En México Y le pareció Muy fácil Y le pareció Muy fácil Hacerse con unos Millones Por un atajo Y al final En la cárcel O perdida la honra O perdido lo que sea Entonces Dese cuenta Que nosotros Tomamos malas decisiones Y estamos desorientados Por esa falta De verdadera formación Verdadera preparación Nuestra mediocridad Nos hace mucho daño Bueno entonces Acabemos dando Algunos consejos Para superar Esa mediocridad Que podemos hacer Que cosas Podemos hacer Para salir De esa mediocridad En la que fácilmente Uno cae Por una especie De inercia Y por falta De tiempo Porque hoy nadie Tiene tiempo Todos ocupados Todos Entonces no tenemos Tiempo Que puede hacer uno Mire yo le recomiendo Manténgase cerca Primer consejo Manténgase cerca De una comunidad Cristiana Y católica Esto que ustedes Ven aquí Este grupo Por ejemplo Que me ha invitado Se llama Camino de la esperanza Manténgase cerca De una comunidad La comunidad Le hace mucho bien ¿Sabe por qué? Porque en la comunidad Usted encuentra Experiencia Apoyo de oración Alguien que le dé Un consejo Un ejemplo Que le anime La comunidad Nos da mucho Manténgase cerca De la comunidad Esa es la primera Recomendación Busque una verdadera Comunidad cristiana Y católica Mire Lejos de comunidad Uno se va enfriando Lejos de comunidad Uno se va distrayendo Y lejos de comunidad Uno empieza a creer Que uno es muy inteligente Y muy astuto Y así se convierte En un bocado delicioso Para el enemigo Porque el enemigo Lo que está esperando Es eso ¿A quién se come el león? A la cebra Que se hizo por ahí sola Esa es la que primero cae Entonces Es necesario Primera recomendación Una Hacia una comunidad Mire Esto que está sucediendo aquí ¿Por qué llegamos a este tema? Porque esta es una comunidad De oración Como hay otras No tiene que ser esta Como hay otras ¿Eso qué significa? Que si usted está En un grupo Si usted está En una buena comunidad Cristiana y católica Siempre habrá un estímulo Mira vamos a hacer un congreso Viene Vamos a hacer un seminario Mira que ahora viene Este padre Que ahora Vamos a tener un retiro Y eso son Ve Esos son estímulos Para que usted diga Oiga interesante Que la comunidad Va a organizar Un encuentro de parejas Para el año entrante Hola interesante Puede servirnos Vamos mi amor No me imponga Ya le dije Que no me impongan Sus seminarios Sus congresos Sus cosas No me imponga Nada Nada Entonces Primera sugerencia Comunidad La primera sugerencia Es Únase a una comunidad Segundo Segunda sugerencia Oración Podría poner de primera La oración Si quiere De hecho son todas Tan importantes Oración Y le voy a decir más Oración Apoyada en la palabra De Dios No se fíe Únicamente De su imaginación Acuérdese Lo que advertimos Sobre la imaginación Si su mirada Está distorsionada Quiere decir Que su imaginación Está distorsionada Entonces Si usted empieza A imaginarse A Cristo El Cristo Que usted se imagina Le aprueba Todo lo que usted hace Señor Jesucristo Imaginado ¿Te parece Que le estoy hablando Demasiado duro A mi esposo Cuando lo humillo Y lo hago llorar? El Cristo De verdad Me diría Así no se lleva Un matrimonio Así no es Pero como yo no le hablo Al Cristo de verdad Sino a mi Cristo Imaginado Que yo me imagino Porque es el que a mi Me gusta El Cristo Imaginado Me dice Dele duro Ese desgraciado Entonces por eso Yo no estoy de acuerdo Con la oración Solamente imaginada Mi amiga de Siena Dice Toda oración Debe empezar Por lo vocal Y empezar por lo vocal Es empezar Por los textos De la iglesia Apóyese En los salmos Apóyese En los evangelios Apóyese En la liturgia De las horas Apóyese En el santo rosario Apóyese En la coronilla De la misericordia Me gusta muchísimo El rosario Por la contemplación De los misterios Eso me gusta mucho Y eso nos hace Mucho bien Entonces La oración Es clave Pero oración De base bíblica Que no sea El Cristo imaginado Porque el Cristo imaginado Le aprueba todo Que sea Oración De base bíblica Para que usted Realmente Pueda encontrarse Con un Cristo vivo Entonces Esa es la segunda Recomendación Oración Tercera Recomendación Para salir De la mediocridad Mantenga Cerca de usted El ejemplo De los santos Los santos Son importantes Las vidas De los santos Son importantes ¿Por qué? Porque fueron Hombres Y mujeres Que pasaron Por luchas Que tuvieron fragilidades Que muchas veces Conocieron La fuerza Del pecado Pero que con la gracia De Dios Vencieron Esa inspiración Uno la necesita Las vidas De los santos Son como llamados Precisamente A salir De esa mediocridad En la que muchos Hemos vivido Uno se contenta Con poco La mayor parte De la gente Cree que es buena Porque no es tan mala La mayor parte De la gente Cree Cree Se imagina Que es Buena Porque no es tan mala Y uno habla con ellos No yo no le hago mal A nadie Por ejemplo Esta semana pasada No decapité a nadie Número de secuestros En el último año Cero Entonces la gente Cree que es buena Porque no es mala Pero Cristo No nos mandó Que no fuéramos malos Que fue lo que nos mandó Sean perfectos Como es perfecto El Padre Celestial A eso es a lo que Nos llamó Cristo Sean perfectos De modo que Ya se da cuenta usted Por eso necesitamos Las vidas de los santos Porque nos van mostrando esto Ustedes se dan cuenta Que yo menciono Algunos santos Unos más que otros Pero todos son ejemplo Para nosotros Yo menciono Los santos Que han tenido Un impacto grande En mi vida En tu vida Tal vez sean otros Quizás en tu vida Ha tenido un gran impacto San Romualdo San Veda el Venerable San Josafado Obispo y Mártir Entonces Esos santos Son tu referencia Esos santos Son los que te llaman Esos santos Son los que te empujan Y así uno va saliendo De la mediocridad ¿Cuántas sugerencias Llevamos? Cuidado Se va a equivocar Tres Cuarta sugerencia Y la cuarta sugerencia Para seguir con nuestro Número cuatro La fe Crece Dándola Mire Cada uno de nosotros Tiene que tener Un compromiso De fe Usted por ejemplo Cree No pues El mundo ¿Cómo está el mundo? Pues con cosas buenas Cosas malas Lo normal Lo de siempre En la parroquia Estaban buscando Catequistas Necesitan Catequistas Para jóvenes De confirmación Ah yo puedo hacer eso Yo me le mido Entra usted De catequista De confirmación Ya ahí tuvo Una cosa muy buena Le tocó Prepararse Repasar temas Leer catecismo Ve Ya le tocó Ya le tocó Pero lo más interesante Que es Usted se encuentra Luego con esos muchachos Que no son los jóvenes Que usted conoció Hace 10 años Ni hace 20 años Ni cuando usted Era joven El siglo pasado No se rían mucho Que ustedes eran jóvenes Era el siglo pasado Si se rían Ahí como diciendo Ay tan viejito el padre No Entonces cuando uno Se encuentra con los jóvenes De hoy Con su prácticamente Absoluta incapacidad De concentrarse Metidos en sus celulares A todas horas Cuando uno los ve así Obsesionados Ausentes Eso es un mensaje Que también le sirve a uno Porque uno se da cuenta De como está el mundo Uno se da cuenta De como está la necesidad Hay gente aquí En Bucaramanga Yo he conocido Que tiene un compromiso Social bello Con los sectores Y los barrios Más difíciles Yo he conocido Gente aquí así Yo no tengo Tanto conocimiento De como son Los barrios aquí Pero entiendo Que hay algunos barrios Hacia el norte Que son bastante complicados Es lo que me han dicho Y yo he conocido Gente que está Trabajando allá En medio de ollas De vicio En medio de problemas De pandillas Hay gente Que tiene compromiso Para ir allá Evangelizar Para ir allá Servir Para ir allá A llevar En algunos casos Donaciones Que también hacen falta Hacer jornadas De salud O sea que el cuarto consejo Es adquiera un compromiso Enfréntese con la vida real No el cuarto El cuarto No me confundan Porque entonces ¿A dónde vamos a parar? A ver Vamos a repasar Que este es el problema Que la gente No sé cómo es A ver La primera recomendación Era Únase a una Comunidad ¿Por qué? Porque si usted está En una comunidad Mire usted tiene El estímulo De los testimonios De otras personas Si usted está En una comunidad Usted tiene a dónde Pedir una oración Pedir un consejo La experiencia de otro A usted le sirve En una comunidad Lo están actualizando Mire vamos a hacer esto Pilas con este retiro No vayamos a faltar a esto Eso es clave Eso lo mantiene vivo A usted Eso es necesario La comunidad es buena Además la comunidad Le enseña a uno A madurar Porque todos tenemos Nuestras particularidades Y a veces Nos talla La otra persona Pero ahí aprendemos A madurar Si las cosas Son bien manejadas En una comunidad Uno madura Bueno La segunda recomendación ¿Cuál era? La oración La oración Basada en la palabra De Dios No se queden Con el Cristo Imaginado Que yo aquí Recuerdo Yo siento Yo hoy Cristo Que me habla ¿Y qué le dice Cristo? Que voy bien Que lo que voy es bien Venga cuidado con eso Siempre oración Basada en la palabra De Dios Prefieran por favor La liturgia De las obras El santo rosario Los salmos Los evangelios La lección divina Apóyense en esas fuentes Serias Usted tiene que sentir Que la palabra de Dios La interpela También le contradice A veces Usted tiene que salir A veces de la oración Profundamente cuestionado Diciendo Yo que estoy haciendo Con mi vida Que pasa conmigo A veces la oración Puede ser una caricia A veces la oración Será una bofetada Y es bueno Que usted reciba De vez en cuando Una bofetada No solo estas caricias Que usted se da Diciendo Que bonito que soy No eso no puede ser Tercero Ah eso si Las vidas de los santos Ahora si nos estamos Entendiendo El tercero Es las vidas de los santos Que consiste en que En que hay gente Que si ha salido De la mediocridad No todo el mundo Es tan perezoso Como yo No todo el mundo Es tan ignorante Como yo Y uno se da cuenta Que más allá De sus limitaciones Naturales Y de sus pecados Estos hombres Y estas mujeres Buscaron en la gracia De Dios Buscaron en la palabra Buscaron en los sacramentos Entonces usted Tiene que tener Sus santos amigos Conozca a esos santos Por supuesto Todos los aprobados Por la iglesia sirven Conozca a esos santos Y mírelos Como punto de referencia Para usted Y el cuarto punto era La fe crece dándola O sea Adquiera un compromiso Es lo mismo Para que no se confunda Ya por favor La señora que decía Que eran cinco No es lo mismo Mire la fe crece dándola Es lo mismo que Adquiera un compromiso Entonces Usted comparte su fe Y a medida que usted Va compartiendo su fe A través de palabras Testimonios Obras de misericordia Usted va creciendo también Y a medida que usted va creciendo Va saliendo de la mediocridad Y va tomando mejores Mejores decisiones Ese es nuestro propósito Resumen Gran resumen Ahora si no vamos a hacer Toda la lista de todo Porque ya hemos hecho Demasiadas listas Este es un Ya es un asunto agotador Ya vamos a Únicamente los grandes capítulos Que son cinco Uno toma malas decisiones Y uno se desorienta En la vida Por cinco causas Principales La primera Porque uno anda buscando Atajos La ley del menor esfuerzo Esto va a ser más corto Va a ser más fácil Yo con un golpe De inteligencia Ay que pero Que astuto que soy Que bien que lo hago No Esto no funciona Segundo Porque uno No maneja bien Los fracasos Tercero Porque uno cae En la ebriedad De los éxitos Cuarto Porque uno se deja Llevar por el resentimiento Y entonces Empieza a obrar Por reacción Para demostrarle Algo a alguien Para salirse Con la suya Para desquitarse Con la vida Porque yo no me dejo De nadie Te parece Si vamos Al Digo Digo yo Si te parece Si te parece Si te parece Hay un seminario Por allá El domingo ¿Por qué tiene que ser El domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la persona Que obra por reacción No se puede Queda presa Bueno ya mencionamos Ahí los Los daños Que eso trae Y el quinto Daño Lo quinto Que le daña A uno La brújula Y lo que hace Que uno tome Malas Decisiones Es la mediocridad Mediocridad Que se expresa ¿En qué? En el comportamiento En el conocimiento En la oración Y por eso Dimos al final Cuatro recomendaciones Que es así Las repetiremos Por última vez Por favor Vincúlese a una comunidad Sin comunidad Tarde o temprano Uno se enfría Y se vuelve Eso un mediocre En segundo lugar Ore Con base bíblica Tenga realmente Un ritmo de oración Con base bíblica Tercero Las vidas de los santos Y cuarto Practique Su fe Compartiéndola Adquiera un compromiso real Ahí va usted Enfrentando Lo que es el mundo En su dificultad Y en su realidad Y ahí es donde Usted descubre Verdaderamente El lugar que la fe tiene Yo he conocido Personas que estaban En un estado De frialdad De fe Pero entran En una misión Parroquial O entran En un plan De catequistas Y al darse cuenta De cómo está el mundo Se dan cuenta Que tienen que mejorar Su oración Y tienen que crecer Con esos sentimientos Terminamos Esta tercera charla Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén